¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que estás a mi lado, más y más yo te quiero Ahora que estás a mi lado, nunca dejaré de amarte Ahora que estás a mi lado, más y más yo te quiero Amorcito de mi vida, tú eres la persona que no quiero perder nunca Ese es el tan hermoso que llegó a mi vida, por eso te quiero Igual manera Valentina, te amo Chiquita, te amo Amorcito de mi vida, ya sabes que el chum te janaita Cariñito de mi vida, que el chum te janaita Dejas pangadijas hay que, sepuntura y pata llame Paraíba yo a pascapta, ya que juntas un contenta Dejas pangadijas hay que, sepuntura y pata llame Paraíba yo a pascapta, ya que juntas un contenta Esos tus ojos que me miraron Esos tus labios que me besaron Mañana más tarde, a quien mirará Mañana más tarde, a quien besará Somos los impresionantes de Redito Por siempre y para siempre Una linda huancabelicana Humildemente, descansa con amor Para mis hermanos, de Panca Pelafio, Pucapampa Porjo Chajaza toda la vida Con amor, con amor, con amor, con amor Unita más Y no te pido más ¡Ay, tú, bailando ya! ¡Ay, tú, tú, gozando ya! ¡Ay, tú, bailando ya! ¡Ay, tú, tú, gozando ya! Con valentina de la cruz Con sabor, con sabor, con sabor Con sabor, con sabor, con sabor Reboz, paciente de Redito Perfección total Perfección total Perfección total